Por su presunta responsabilidad, en la muerte de Ela, una perrita de seis meses de edad fue imputado por el delito de maltrato animal Víctor Alfonso Gómez Escobar, agente de la policía. Los hechos sucedieron el 9 de julio de 2020, en un parque de Bucaramanga, cuando Gómez Escobar habría disparado con su arma de dotación en el cuello a la canina, ocasionándole la muerte. En un segundo hecho, ocurrido el pasado 21 de marzo, en vía pública de Guaduas, Cundinamarca, Andrés David Avendaño Aldana habría atacado con arma blanca a Luna, una canina. Debido a las heridas ocasionadas al animal, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para reconstruir sus músculos internos. El hombre aceptó el delito de maltrato animal agravado imputado por la Fiscalía. Si usted conoce algún caso de maltrato animal, denúncelo, llamando a la línea celular 122, la línea nacional gratuita 018-091-9748 y en Bogotá al 570-2000, opción 7, o al correo electrónico denunciaanónima arroba fiscalia.gov.co. La Fiscalía habla con resultados.